A ver, dice la densidad del aire en condiciones normales es 1,293 gramos litro. Vale, te da la densidad. Dice, calcula la masa de aire que estará contenido en un recipiente de 25 litros. Teniendo en cuenta que la presión interior para una temperatura de 77 grados centígrados es de 1,5 atmósfera. Calcula asimismo el número de moles de aire que tenemos. Te explico. De la fórmula de Clapeyron, P por V igual a N por R por T, tú puedes despejar un par de cosillas. Como el número de moles es la masa partido el peso molecular, tú puedes pasar el peso molecular aquí multiplicando, sería presión por peso molecular, igual a masa partido volumen por R por T. Y masa partido volumen es precisamente la fórmula de la densidad. Así que de Clapeyron, te puedes sacar Clapeyron II, vuelta a los gases, que te va a servir para este ejercicio. Esa es la densidad en condiciones normales, pero aquí cambian las condiciones. Entonces yo puedo poner que es 1,5 por el peso molecular. ¡Uh! No tengo el peso molecular. ¿Qué hago? Eh... Ah, que es lo que quiero calcular. Es la incógnita que tengo. La densidad la tengo. R lo tengo. Y la temperatura es 273 más 77, 350. 1,293 por 0,082 por 350 partido 1,5. 1,5. 1,293 por 0,082 por 350 partido 1,5. Y esto da 24,74. 24,74. Y me preguntan. La masa y el número de moles. La masa y el número de moles. Pues no es tan difícil, ¿no? Ah, el volumen que no lo he apuntado. El volumen es 25. Ya está. Entonces tengo la densidad igual a la masa partido volumen. La masa es la densidad por el volumen. 1,293 por 25. 32,325 gramos. 32,325 gramos. Oh, oh. No da. No da. La hemos liado. A ver dónde la hemos liado. Si te daban el volumen... No era más fácil ya... Sacar número de moles, ¿no? Claro. Verdad. Es que yo te quería meter lo de la densidad. No sé, no. Eso sería después lo de... La partícula... P-mol, ¿qué significa? P-mol, ¿qué significa? P-mol, ¿qué significa? Peso molecular. P-peso molecular. P-peso molecular. En que no me he equivocado. En que me dan la densidad en condiciones normales. Entonces lo que tú has dicho, tendré que calcular primero el número de moles. Que es la presión 1,5 por el volumen 25 partido 0,082 por la temperatura que es 350. Vamos a ver para qué sirve. Sí, sí, lo que es eso está mal. Partido 0,082 por 350. Y esto da 1,306, aprox. Entonces teniendo los moles, puedo calcular los gramos, ¿no? Pero es que no tengo el peso molecular, así que eso. La densidad del aire, pero es que el aire es nitrógeno, oxígeno y más cosas. A no ser que te den el peso molecular, porque si calculo ahora la masa. La masa sería el peso molecular por el número de moles. Y me da lo mismo que antes. O sea, aquí os han equivocado. Espérate, 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 espérate. 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 Tengo la densidad. Que es la masa a partir del volumen. Pero es que la tengo en condiciones normales. Me están tangando. Espérate, 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 espérate. ¿Tiene la densidad fuera de todo el sonado? Sí, en condiciones normales ¿Y en qué condición está ese momento? Pues a 77 grados y 1,5 atmósfera Hay una fórmula que es esta P por V partido T Igual a P' por V' partido T' Entonces yo de aquí puedo sacar La presión es una atmósfera El volumen en condiciones normales no lo hace La temperatura en condiciones normales es 273 Y ahora con la presión esta Que es 1,5 El volumen que son 25 Y la temperatura que son 350 Puedo calcular el volumen en condiciones normales ¿Vale? Entonces el volumen en condiciones normales sería 273 Por 1,5 Por 25 Tio 350 Da 29 25 litros Y como tengo la densidad en condiciones normales La masa es la densidad En condiciones normales Por el volumen en condiciones normales A ver si así da Efectivamente Así es Es que claro Hay fórmula que no te explico Y quiero hacerlo sin usarla Porque